Bueno, llegamos al confesionario, ya sé que van a pasar 23, 24 o quizá 22 gladiadores que se van a poner a hablar, porque ya lo vimos, una fue Zoe, pero ni modo, ya es algo que estoy acostumbrada, sé que, pues, lo único que les queda es atacar al más fuerte, ¿no? Porque después, entre débiles, nunca van a poder ganar. Y obviamente, esto es un reality show, entiendan, por favor, no hay amistad, todos quieren ganar y es una competencia. Ay, bueno, con respecto a las confesiones, muchas personas se acercan y te dicen, te cuento que te eché palo, pero me obligaron. Es mentira, o sea, nadie te obliga a decir las cosas que uno no quiere. Acá cada quien habla o por lo que siente o por lo que ve, pero bueno, ¿qué se puede esperar de personas que están acostumbradas a ese tipo de cosas, no? Por ejemplo, yo veo muy, me dijeron que soy careta, que soy falsa, que finjo mis lesiones. A todas las personas que creen que yo estoy fingiendo mi lesión, pues, creo que deberían tener un poquito de vergüenza porque es que ellos no lo van a entender nunca, el amor que le tiene uno al deporte y a la camiseta roja, cosa que con bastantes personas de mi equipo no ha pasado. Entonces, jamás lo van a entender. Y con respecto a que soy careta, creo que siempre se les han dicho las cosas a la cara y por eso me han atacado y por eso tal vez se sienten ofendidas con las cosas que yo les digo o que quizás soy mala o soy tan realista que les afecta las cosas que yo les digo que, ¿qué puedo hacer, no? O sea, si te digo las cosas a la cara es porque realmente te estoy diciendo lo que está mal, ¿no? Y también aparte que, pues, con respecto a lo que dijo en las declaraciones, ¿qué se puede esperar de una gladiadora que está en banca? Porque amiga mía, nunca fue. Porque no la conozco, tampoco he compartido bastante tiempo con ella. Hemos tenido una relación de compañeros de equipo, porque está en mi equipo, obviamente. O sea, dense cuenta que, ¿por qué bajó su nivel? Muchos creen que Zoe bajó su nivel porque no está entrenando o porque está mal o por ciertas cosas. Pero la verdadera realidad, ¿quieren saber por qué bajó Zoe su rendimiento todo este tiempo? Porque Zoe no vino a competir ni por el premio. Vino por la fama, vino por ganar gente, vino porque le gusta la televisión. Y lo más importante, vino porque vino a buscar el amor, pues, ¿no? Yo me muestro tal y como soy, si me enojo, me enojo. Si río, río y si lloro, lloro y si me enojo, me enojo. No soy que aparento ser... ¡Ay, no, sí! Pero después, por atrás, te dan la apuñalada por la espalda, ¿no? Así que, ¿qué te puedo decir con respecto a la gladiadora Zoe?